Música Amables televidentes de Teleinvigado, muy buenas tardes. Hoy volvemos con un programa más de Tertulia Comunal. Queremos recordarles que este programa fue creado con el director de este programa para que podamos darle a conocer a nuestros líderes las distintas facetas de lo que es la ley comunal, las acciones que ellos ejecutan en sus barrios. Vamos a tener un programa de opinión, vamos a hacer entrevistas, vamos a tener aquí muchos líderes que integran las distintas juntas de acción comunal, que integran no solamente de Envigado, sino de Ictagüí, de Caldas, de Sabaneta, de Bello y de Medellín, que también nos llega la señal de Teleinvigado. Estamos muy atentos para que ustedes nos den sus sugerencias. También vamos a tener no solamente invitados, sino también que nos cuenten qué hacen esas juntas de acción comunal en sus barrios, qué acciones han mostrado, tienen para mostrar, porque es que desafortunadamente yo siempre lo he dicho, el comunal hace 10 obras buenas, nadie las vio, pero no puede hacer una sola mala porque ahí mismo todo el mundo se da cuenta que es lo malo que está haciendo. Entonces son cositas que nosotros queremos con esto enaltecer el trabajo del líder comunal, con esto queremos demostrarle a la comunidad de que aquí se pueden hacer muchas cosas buenas y las hacemos. También dijimos que trabajamos de la mano con la institucionalidad. Hoy, por ejemplo, tenemos un invitado muy especial para nosotros, que es el ingeniero Sebastián Quintero, él es el director de infraestructura de obras públicas del municipio de Envigado. Seguramente que también tenemos algún homónimo de él acá, algún colega de su cargo de otro municipio que también lo podemos invitar. Doctor Sebastián, bienvenido, buenas tardes. Don Hernán, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa Tertulia. Un saludo a todos los televidentes y a las personas que nos acompañan en las redes sociales. También, muchas gracias por recordármelo, sí, a aquellas personas que están en las redes sociales siguiéndonos, escuchando qué decimos y qué vamos a contar. Hoy les tenemos una primicia muy importante, algo que yo les dije hace ocho días en el programa, Envigado ha sido exclusivo en eso, vamos a hablar de lo de la contratación social. La contratación que las juntas de gestión comunal hacen y aquí la encargada es la Secretaría de Obras Públicas, por eso tenemos al jefe de infraestructura hoy, que nos va a contar cómo ha sido este proceso. Pero yo, sin antes, doctor, yo quería recordarle primero a la gente que nosotros desde el año 2014, lo que fue ASO Comunal Envigado en su época, y en el 2015 se vino a cristalizar, con la ayuda del doctor Héctor Londoño, que era el alcalde de esa época, la contratación social. Y de ahí venimos y no se ha parado. Se ha venido haciendo un proceso muy bonito, un proceso muy bello, donde es un gana-gana. Gana las juntas de gestión comunal, gana los líderes, gana el municipio, gana la Secretaría de Obras Públicas. Doctor, ¿qué le parece a usted el programa de contratación social? Bueno, el programa de contratación social realmente es un programa bastante bonito porque permite una alianza entre la administración y los líderes de las juntas de acción comunal. También acerca a la comunidad, a lo que son las obras de infraestructura, que muchos las vemos y las vivimos, algunos las sufrimos, por lo que hace el municipio, pero no todos tenemos como la posibilidad de entrar más al detalle en una obra. Entonces, yo creo que permitirle a los líderes de las juntas de acción comunal estar en una obra y entender lo que es una contratación, lo que todo esto implica, es muy bacano porque los pone en los zapatos de nosotros, ¿cierto? Sí, perfecto, ingeniero. No, y no solamente eso, sino que también libera de responsabilidades, no solamente el municipio, sino también a la misma decretaría. ¿Por qué? Porque si esa obra la ejecutan los de la junta de acción comunal, ¿a la comunidad a quién le va a reclamar en caso de que quede mal la obra? A la acción comunal, a aquellas personas que fueron las encargadas de eso. Pero esta contratación social tiene algo muy bonito, que es no solamente que vincula a la junta de acción comunal en su qué hacer de su territorio, o en su vereda, o en su barrio, en su comuna, sino que también le da la oportunidad de que le estamos demostrando al Estado, le estamos demostrando a la gente que las juntas de acción comunal también somos capaces de hacer las cosas y hacerlas bien hechos, con una gran ventaja. Trabajo que haga una junta de acción comunal le rinde el doble de lo que pueda hacer con un contratista cualquiera. ¿O qué opina usted, ingeniero, de eso? Sí, yo creo que este mecanismo que tiene la administración, todas las alcaldías en realidad, de contratar con las juntas de acción comunal para trabajar mancomunado y desarrollar las necesidades que tienen los diferentes barrios, permite llegar a todo lo que queremos hacer, ¿cierto? Sí, y no solo eso, sino que también trae una ventaja muy grande, genera empleo en la misma comunidad, porque tienen la obligación de las juntas de contratar a esos líderes, a esos maestros, a esos oficiales que tienen en sus barrios, en sus veredas, personal que realmente necesita trabajar y que a través de este proceso de la contratación social se genera ese empleo, que es algo muy bello y muy bonito. Sí, esa parte es como muy buena porque es la manera de generarle unos recursos adicionales a las juntas de acción comunal y un empleo. Una de las cosas que nosotros más intentamos promover es que con la contratación social los diferentes líderes busquen en sus barrios mano de obra calificada, pues que permita hacer las obras a las que se están presentando. Entonces, hay trabajo para las personas de la comunidad, del barrio, eso es como lo que más priorizamos, si no es del barrio, por lo menos buscar personas en Envigado y adicional, dejarle una utilidad que permita que la Junta de Acción Comunal la invierta en otras actividades que hacen, ya sean sociales, ya sean de temas de muchas cosas que suceden a lo largo del año, como días especiales y todo eso. Entonces, es muy bacano que las juntas de acción comunal puedan tener un ingreso importante para subsistir a lo largo del año. Ingeniero, y tocaste un tema muy importante, porque no solamente ahora por contratación social, ya ahora se le genera a la Junta de Acción Comunal una posibilidad muy grande de contratar, no solamente por convenios solidarios o por mínima cuantía, sino también por la menor cuantía. Entonces, todas estas cosas que venimos jalonando, yo quiero darle un saludo muy especial a nuestro alcalde Braulio Espinosa, a la secretaria de Planeación, a la doctora Beatriz Pavón, porque ellos han estado muy atentos y ese equipo que tienen. Yo quería resaltar algo muy importante hoy. Mira que si nosotros decimos que es la contratación social, pero si no hay un equipo que colabore y que coayude para que esto se haga efectivo, es muy complicado y muy difícil. Nosotros, por ejemplo, ahorita podemos decirlo. Hay que darle un saludito muy especial también al ingeniero Echeverry, Echeverría, al jurídico, al doctor Héctor, al doctor Gabriel Hoyos. Todo este personal que han estado muy atentos cuando las obras se inician. Sebastián, esto es algo muy lindo, esto es algo muy bello. Es decir, que hay un equipo que asesora, hay un equipo que ayuda para que esos proyectos puedan ser una realidad y no tener de pronto nosotros dificultades en ese aspecto, porque la asesoría técnica que nos brindan, todo hay que decirlo, un agradecimiento muy especial a todos, a la secretaria de Obras Públicas, a la doctora Beatriz, por todo ese interés que han puesto en todos y que nosotros creo que vamos a seguir con este sistema porque ha sido una cosa realmente muy bella desde el año 2014. Entonces, aquí podemos decir también que hay algo muy especial y que es, es que de este sistema de contratación, de la contratación social, se van a derivar muchas cosas porque ya tenemos una puerta abierta a los comunales, hoy en día ya hay que ir a, nos están llamando de ingeniero, nos llaman ya de la caja agraria para ir a firmar allá por si de pronto se necesita algún crédito o algo para empezar a trabajar y esto es algo que es muy bello, porque esa ha sido una de las dificultades también, cómo vamos a financiar las obras, sabiendo que por ejemplo con la contratación social nosotros no recibimos anticipo, sino que qué tenemos que hacer, ir a gestionar con las cooperativas, con las entidades financieras para que nos hagan un crédito por la mitad de lo que es el contrato, para poder con ese crédito arrancar, hacer la obra y en el momento en que ya tengamos la mitad de la obra, es donde ya nosotros recibimos el primer desembolso, sí o no ingeniero, ¿qué más nos va a contar sobre eso? Bueno, pues en general, lo que, resaltar lo que usted dice, esto es una apuesta bastante importante del alcalde Braulio, él ha destinado hasta el momento, hemos contratado más de 2.500 millones de pesos en contratación social en años anteriores y este año se están destinando más de 650 millones de pesos para eso, entonces yo creo que es el alcalde quien realmente le crea el programa, le apuesta y a su vez pone todo un equipo en función de esto, ¿cierto? La Secretaría de Obras Públicas se encarga de hacer toda la contratación, en cabeza de la doctora Beatriz Pagón, se encarga de hacer toda la contratación y a su vez, pues hacemos todas las capacitaciones porque sabemos que estamos trabajando con líderes que tienen muy buena voluntad pero que deben fortalecer los conocimientos en este tema, entonces nosotros hemos implementado varias capacitaciones de manera que le podamos dar como mayor conocimiento a los líderes, ¿cierto? Hay un acompañamiento jurídico, el abogado Gabriel Hoyos, como usted lo decía, pues nos ha ayudado mucho en el tema de contratación, no sólo lo que es el contrato por parte de Obras Públicas, sino el acompañamiento a las juntas de acción comunal para que tengan todos los documentos en regla, con los técnicos, el ingeniero Hernando Chavarría, que nos ha apoyado mucho, los acompaña todo el tiempo midiendo, mirando que los procesos constructivos estén muy bien y adicional con el Departamento Administrativo de Planeación y la doctora Eliana, fortalecemos todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de las juntas de acción comunal, entonces yo creo que también sería muy bueno hacerles una invitación de que participen, de que vayan a las capacitaciones, presenten proyectos, este año esperábamos pues más de 50 proyectos, se presentaron 27, habíamos convocado pues de lo que esperábamos, queríamos, teníamos presupuesto para 23 juntas de acción comunal, para 23 iniciativas, se presentaron 27, entonces lo que hicimos fue una gestión adicional con el alcalde y el alcalde destinó un recurso para que quedaran las 27 juntas de acción comunal dentro de lo contratado, entonces yo creo que es bastante exitoso lo que se viene ejecutando acá y se han hecho muchas obras. No, y no solamente muchas obras, sino que ahí dijiste algo, ingeniero muy válido y muy importante, y es con relación a la cualificación de esos líderes, porque de verdad que las capacitaciones son demasiado importantes, a través de que hagamos esas capacitaciones recibamos toda la inducción completa, yo creo que es muy difícil que nos equivoquemos, entonces esto es algo que yo desde Envigado quería compartirles a todos los municipios que estamos enlazados, a las personas que están enlazadas, de que mire que sí se pueden hacer muchas cosas con la acción comunal, lo estamos presentando en vivo y en directo aquí con el ingeniero que es el jefe de infraestructura de obras públicas del municipio de Envigado, donde nosotros estamos dándole a conocer a ustedes todos estos aspectos que realmente enriquecen el trabajo del líder comunal, enriquecen el trabajo de la Junta de Acción Comunal y que nos hacen grandes en ese sentido, porque no solamente subsanamos una necesidad grande que es lo de la parte económica, sino que también generamos empleo. Y aparte de generar empleo, pues vamos adquiriendo ese conocimiento y esa experiencia que sí hace necesaria. Ahorita ustedes han escuchado el presidente de la República diciendo que va a contratar con la Junta de Acción Comunal muchas cosas, ya por lo menos también abrieron la posibilidad de hacer la menor cuantía. Entonces ya no es mínima, sino menor cuantía también, vienen los convenios solidarios, vienen una cantidad de cosas para la Junta de Acción Comunal, pero ojo, si no estamos preparados, si ustedes no reciben esa inducción, esa preparación por parte de los técnicos, que es lo que nos enriquece a nosotros en Envigado, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande todos, tanto comunidad como la institucionalidad, estar de la mano para poder nosotros jalonar programas y procesos que beneficien a todos los líderes, a toda la Junta de Acción Comunal y a toda la comunidad en general. Sí, yo creo que el programa pues ya tiene, como usted lo mencionaba ahorita, bastantes años, ¿cierto? Ya llevamos con esto desde 2015 y realmente la experiencia que se ha adquirido por parte de los líderes y de las Juntas de Acción Comunal les va a permitir generar unas contrataciones mayores, ¿cierto? En este momento pues lo que nosotros lideramos es contratación social para intervenir obras civiles, ¿cierto? Espacio público, mantenimiento de espacio público, se le hace mantenimiento a los juegos infantiles, a los gimnasios, muchas cositas pues que la comunidad en general detecta y que sabemos que los pueden hacer ustedes mismos, pero a su vez mientras más experiencia tengan, mientras más contraten con el Estado, van a poder acceder a contrataciones de mayor cuantía. Igual, como les decía, es muy importante también la voluntad de los mandatarios que son los que ellos dicen y designan el presupuesto que quieren para intervenir pues en estas obras. Ingeniero, usted dijo algo muy importante, la voluntad política de estos mandatarios para poder realizar todo este tipo de obras y para nadie es un secreto que las Juntas de Acción Comunal pues no tienen de qué subsistir. Nosotros nos queda la única ventaja, la única oportunidad es eso o crear empresa y ese es uno de los inicios para que cada Junta de Acción Comunal, para que cada organización comunal tenga su propio presupuesto donde nosotros podamos empezar a jalonar procesos y cosas que realmente van a beneficiar mucho el trabajo comunal. Por ahí, ingeniero, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ustedes han encontrado en esta contratación social? La mayor dificultad, no. Yo creo que en un principio, hace algunos años, lo que más veíamos era de pronto una inexperiencia, ¿cierto? Entonces, pasaba que a la hora de contratar mano de obra calificada, pues habían algunas falencias, pero eso fue algo que se subsanó muy rápido y que logramos mejorar, ¿cierto? Nosotros, con todas las capacitaciones, lo que queremos es identificar qué fue lo que nos dio un poco de lidia y poderlo mejorar siempre. Realmente, yo creo que es un proceso muy consciente, es un proceso en el que todos le metemos mucha voluntad para mejorarlo. Entonces, en la parte final, que es la evaluación del programa, revisamos, miramos qué fue lo que más lidia nos dio y hacemos los planes de mejora para hacerlo muy bien. Hoy por hoy, las dificultades son muy pocas, la verdad, ¿cierto? Lo hacemos bastante bien. Las juntas de acción comunal le meten mucho empeño, cada vez son más juiciosos con la documentación, con todo lo que requiere, porque una cosa es la obra, que es bastante complicado, pero adicional es toda la documentación y todo lo que se necesita para contratar y para poder cobrar, ¿cierto? Eso también tiene su ciencia. Entonces, yo creo que hoy cada vez son más juiciosos, lo hacen mucho mejor, las obras quedan con mayor calidad. Obviamente, siempre va a haber algo para mejorar, pero esa es la idea, tener como la conciencia de que podemos mejorar e implementar esos planes de acción para que cada año la contratación social quede mucho mejor. Sí, sí, ingeniero. Usted tocó algo muy importante ahí, esos planes de acción. Para las juntas de acción comunal es súper importante planear su trabajo, tener algo fijo que van a organizar y nosotros queremos contarle también que esto de la contratación social al principio fue difícil, sobre todo por la documentación, por los requisitos, por una cantidad de cosas que el Estado exige y que realmente nosotros tenemos que entender que eso hay que tenerlo. Muchas veces nos descuidamos las juntas y como no tenemos ni siquiera los estatutos al día, porque voy a ser claro, empecemos por ahí, hay que empezar a tener estatutos al día para que le pueda dar la actualización de la contratación. Encontramos a veces juntas de acción comunal con estatutos que dicen que el presidente puede contratar hasta un salario mínimo, por Dios, eso es una cosa loca. Entonces, como no revisamos los estatutos, ahí es donde se pueden perder las facultades también para que las juntas de acción comunal tengan el acceso a la contratación. Y hay algo que yo he mirado y he analizado mucho con respecto a esto de la contratación social. A mí me parece que muchas de las obras, los alcaldes las pueden hacer a través de sus juntas, pero como ha habido esa dificultad, lo que hablabas tú ahora, Sebastián, de la voluntad política de muchos alcaldes, de la falta de darle oportunidad a esas juntas para que ellos desempeñen sus labores donde lo tienen que hacer, porque lo tenemos claro, quien hace mejor los trabajos son las juntas de acción comunal. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo con ustedes. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba frutos bahía solano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09, teléfono 444-7524, Envigado, Antioquia. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ו pasamanos, todo eso, ¿cierto? Arreglo de jardineras, parques infantiles y gimnasios que ya le había contado mucho, esos requerimientos son del día a día para nosotros en la Secretaría de Obras Públicas, entonces que la Junta de Acción Comunal nos ayuden a intervenir parques y gimnasios con mantenimiento es bastante bueno. Cubiertas, escalas, graderías también, pues eso es como lo que hacemos, intervención de placas deportivas, son temas que todo el tiempo necesitan mantenimiento, ¿cierto? Como es de uso constante de la comunidad, entonces siempre hay algo para hacerles, esos son los proyectos y las iniciativas que nosotros esperamos en la Secretaría de Obras Públicas por parte de las Juntas de Acción Comunal, porque son de fácil ejecución, por decirlo así, llegará el día en que ya ustedes tengan tanta experiencia que se puedan presentar otro tipo de contratación, podría ser. Ingeniero, yo tengo una preguntita, por ejemplo, llega el líder de una Junta de Acción Comunal de un barrio, cualquiera, y hace la solicitud a ustedes, hace la petición, bueno, nosotros queremos intervenir estas obras porque el andén ya está demasiado malo, los pasamanos ya también están, digamos, los deteriorados, un deterioro muy grande, que se vuelven hasta peligrosos. ¿Ustedes qué proceso hacen cuando la Juntas de Acción Comunal les eleva la petición? Bueno, a ver, el proceso de contratación social es algo que se planea inicialmente con el alcalde, él durante toda esta gestión, pues el alcalde Braulio lo que hizo fue el alcalde en tu casa y visitó todos los barrios, visitando todos los barrios encontramos muchas necesidades, la gente no solamente, pues la gente nos decía, vea, me hace falta este andén o este pavimento está muy deteriorado, la placa pasa esto, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era conciliar con las Juntas de Acción Comunal y mirar cuáles de esas necesidades se podían atender, esa era una manera de identificar necesidades, o las otras, las que les sale el día a día a las personas que se las comunican a ustedes como líderes y ustedes ya las gestionan con nosotros, entonces lo primero que hacemos es una visita, revisamos, miramos que sea viable técnicamente, hay cosas que nos piden que nosotros tenemos que hacer consultas con otras secretarías como movilidad, medio ambiente, planeación, ¿cierto? No todo lo que nos piden nosotros podemos llegar a intervenirlo porque a veces nos dicen, yo quiero que la comunidad necesita un andén en este lote y cuando revisamos el lote es un lote privado que no podemos intervenir, entonces es muy importante trabajar de manera articulada con las otras secretarías para poder viabilizar los proyectos, cuando ya se tienen los proyectos viabilizados se hace un presupuesto, miramos que si tengamos pues y que esté dentro de los topes que podemos contratar, se presentan las propuestas, se escogen y ya pasamos a la contratación. Ingeniero, bueno, y en esa parte del presupuesto que es importante a los que nos están escuchando y siguiendo por las redes, ¿cómo se hace ese presupuesto o quién lo elabora? ¿La Junta? ¿Y ustedes lo revisan? ¿O ustedes le ayudan a hacer ese presupuesto a la Junta? Sí, como la idea de nosotros es poder capacitar a las Juntas de Acción Comunal para que logren mejorar en este proceso, este año por ejemplo se les pidió que hicieran el ejercicio de presupuestar ustedes mismos los proyectos. Ahí pues, algunos tienen experiencia, algunos le dieron continuidad a proyectos anteriores, entonces ya sabían más o menos cuántos eran los precios, cuáles eran los precios y las cantidades que van a hacer, nos lo presentan y ya nosotros hacemos la revisión. Esa revisión se hace en conjunto, en esa revisión nosotros les argumentamos, vea, este precio realmente es este y cada vez vamos como fortaleciendo cómo se realizan los presupuestos para las Juntas de Acción Comunal, de manera que lleguemos a un momento donde ustedes puedan generar un presupuesto mucho más acorde. Pero esto siempre, siempre va con la revisión de un técnico, pues un profesional de obras públicas para garantizar que esté dentro de los precios del mercado. Sí, porque es que puede pasar mucho este ingeniero, que el líder o por desconocimiento o no sé, por cualquier otra razón, de pronto pasan un presupuesto demasiado exagerado, ¿cierto? Pero entonces ustedes tienen unos topes de la obra que les dicen, hasta tanto pagamos el metro de Andén o cómo lo trabajan ustedes. Sí, es que realmente por ser una obra pública nosotros nos tenemos que guiar es por los precios del mercado, entonces nosotros no le podemos pagar a una Juntas de Acción Comunal el metro cuadrado de Andén a 10 pesos y a otra a 15, no, porque realmente el metro cuadrado de Andén ya está estipulado cuánto vale. Entonces lo que nosotros hacemos es revisar los precios que nos entregan y mantenerlos dentro de ese estándar, pues de los precios del mercado. Eso es muy importante porque no tiene sentido que a todos le paguemos diferente. Entonces cuando nosotros recibimos todos los presupuestos que nos entregan, nosotros ya tenemos unas bases y miramos cómo los ajustamos. Bueno, y vamos a otra parte importante que es bueno que los televidentes escuchen. Por ejemplo, se inicia la obra, ¿se tiene un tiempo estipulado, ingeniero? Sí, sí, normalmente se realiza un cronograma de ejecución de la obra. Las obras que nosotros contratamos con las Juntas de Acción Comunal, pues tienen entre dos y tres meses de ejecución, como previendo los imprevistos que se les puedan presentar. Pero sí, siempre debe ir con un cronograma porque tampoco pueden ser pues eternas, ¿cierto? Sí tenemos que enmarcarlas en un tiempo. Sí, porque es muy bien. Esos tiempos tienen que ser parte importante del proceso y del proyecto. Porque también muchas veces, digamos, ¿qué puede pasar en caso de que alguna Junta de Acción Comunal o un líder no incumpla, por ejemplo, con la obra que ya está pactada y firmó el contrato? De ahí pues toca analizarlo jurídicamente y tienen unas sanciones según lo que se hace, ¿cierto? Realmente, si bien los proyectos los lideran las Juntas de Acción Comunal y entendemos que hay algún desconocimiento, pues, ¿cierto? Porque no es como lo técnico del día a día que tienen, por eso se les hace todo el acompañamiento con ingenieros y con abogados de la Secretaría para que ya a la hora de ejecutar sí haya mano de obra calificada, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ya entra un maestro de obra o los ayudantes o personal que realmente sí sepa cómo ejecutarlo, ¿cierto? Bueno, ingeniero, y hay algo muy importante que es bueno que también la comunidad y los televidentes conozcan. Cuando se va a hacer, por ejemplo, una obra de andenes, ¿qué requerimientos se le hace a la Junta? No tiene que ser un ingeniero, ¿cierto? Puede ser una persona de mano de obra calificada, como lo estás contando, o un maestro que tenga mucha experiencia, no sé, ¿qué requerimientos ustedes hacen con relación a eso? Bueno, si te entiendo bien la pregunta, es como lo que nosotros queremos es que ustedes, como Juntas de Acción Comunal, logren contratar directamente el personal. Entonces, por eso le hacemos el acompañamiento técnico con los ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas, para que ustedes no se vayan a unos sobrecostos de otro ingeniero adicional, ¿cierto? Si ustedes, para ejecutar estas obras, contratan ingenieros, ya empieza el presupuesto a ser muy elevado. Y realmente las obras no alcanzan, pues, como esa complejidad. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos tres ingenieros por parte de la Secretaría de Obras Públicas que acompañan las obras, que tienen toda la capacidad, pues, de mejorar los procesos. Y la idea es que ustedes contraten ya al maestro de obra, a los oficiales, a los ayudantes, ¿sí? Y los direccionemos en conjunto con los ingenieros de obras públicas y ustedes, pues, como líderes que nos ayudan. No, pero interesante esa respuesta, ingeniero, porque mire, la gran preocupación de muchos es, ah, no, porque es que ahorita nos van a exigir que tiene que ser un ingeniero. No, ya esta vez escucharon al ingeniero, el jefe de infraestructura, que es lo que hace, es decir, los ingenieros se orientan, pero nosotros somos los que tenemos que buscar ese personal calificado para que podamos nosotros hacer una hora buena, porque es que muchas veces ese es el temor de las juntas. Bueno, venimos, continuamos entonces, ingeniero, contándole a la comunidad, no sin antes darles un agradecimiento muy especial a todos aquellos que están conectados en el momento. Estamos compartiendo algo muy bello, algo muy bueno que el municipio de Envigado viene realizando y que nosotros queremos que esto se replique en todos los municipios del área metropolitana, ¿cierto? Y la idea es que sí, tenemos posibilidades de hacerlo las juntas de acción comunal, lo que tenemos que tener es unas juntas muy organizadas, tenemos que tener gente muy, muy aterrizada con los pies en la tierra para poder hacer las cosas bien hechas, porque ahí viene la dificultad de ingeniero. Bueno, yo ahorita decía y preguntaba afuera del micrófono que cómo se hace, por ejemplo, cuando las juntas de acción comunal terminan sus obras, ustedes reciben la satisfacción, ¿cierto? Y es importante, ¿qué consejo nos darías para que las comunidades se enteren realmente de qué es lo que pasa cuando se hacen estas obras, cuando se terminan, ¿sí? No solamente cuando se inician, sino también cuando se terminan. Bueno, nosotros con el acompañamiento del programa, hacemos todo el acompañamiento técnico con ingenieros y arquitectos que tenemos en la Secretaría de Obras Públicas y recibimos, una vez tienen bien ejecutado la obra, ¿cierto? No quiere decir que porque lo haga una junta de acción comunal o porque de pronto haya cierta inexperiencia, nosotros vayamos a recibir cosas que no son. Somos muy cautelosos, revisamos y recibimos muy bien, hacemos el acompañamiento, entonces, técnicamente las obras deben ser entregadas a completa satisfacción a la Secretaría de Obras Públicas. Pero este programa es un programa de comunidad, ¿cierto? Es un programa de participación ciudadana, donde si bien los líderes lo están haciendo muy bien, son juiciosos y vienen pues como acatando todo lo que les estamos pidiendo, es importante que la comunidad en general les haga un acompañamiento, desde la planeación de los proyectos que quieren entregar hasta a la hora de recibirlo, ¿cierto? Creo que los líderes deben hacer ese ejercicio adicional de entregarle a la comunidad las obras, decirles, vea, mediante contratación social hicimos esto, se invirtió tanta plata, los recursos quedaron bien invertidos en esto, esto, esto. Porque no es solamente líder en obras públicas, sino que es un proyecto de participación ciudadana. Entonces, yo invitaría a la comunidad en general que acompañen a los líderes, que estén con ellos, que los apoyen durante la ejecución de la obra, porque a veces no es fácil, ¿cierto? A veces es un poco complicado. Pero también que a la hora de entregar y finalizar la obra, los líderes les hagan ese retorno a la comunidad, les digan, vea, esto hicimos. Yo creo que eso es bastante importante. No, súper ingeniero, porque es que es una realidad. Ahí, por ejemplo, cuando ya la comunidad se entera de lo que se hizo, pues dice, bueno, tenemos esta obra aquí que la logramos a través de la Junta de Acción Comunal. Eso es gratificante, porque sabemos que es de la única manera que las organizaciones pueden ir sacando sus cositas que tienen pendientes y que es difícil de pronto con proyectos misionales. Pero muy buena la acotación que está haciendo sobre ese tema, porque es importantísimo. No solamente cuando se va a iniciar, sino también acompañarlas. Esos procesos también hay que acompañarlos, porque hay un ingeniero, hay unas cosas que nos están sucediendo en muchas juntas. Dejan al presidente solo. No lo acompañan, no lo ayudan. Y nos ha tocado casos en que hay que ver que el líder tiene que rebuscársela, como decimos nosotros, por un lado o por el otro, porque hasta ni agua le dan para poder organizar la parte del cemento. Entonces, eso es complicado, pero ese llamado que tú estás haciendo para que las comunidades también se metan en el cuento y colaboren, es demasiado importantísimo. Sí, además que creo que como comunidad y como acompañamiento del líder, también estas obras generan unas utilidades. Entonces, para todos ustedes va a ser bastante interesante cómo va a ser el retorno, porque una cosa es lo que ejecutamos en obras y otra cosa es la utilidad que les queda para ejecutar en eventos, en cosas que le aporten a la comunidad. Entonces, ese acompañamiento creo que es el más importante. No, y sobre todo sí, de verdad que hay que acompañar, la comunidad tiene que rodearse mucho y acompañar mucho a sus líderes cuando hagan este tipo de proyectos, cuando efectúen cualquier trabajo que tenga que vaya en beneficio de la misma comunidad, porque la verdad sí, a veces yo veo que muchos presidentes de junta que sufren porque no tienen ese acompañamiento de su comunidad. Y ahí es donde uno dice, bueno, uno que está aquí de líder haciendo las cosas gratis, porque nosotros no, no sé si no, cuando hay programas o proyectos es que es la única manera que se beneficia el líder. De lo contrario es muy difícil. Casi siempre el líder tiene que costear todo de su bolsillo y es donde se hace muy complicada la situación. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le hacía usted con la contratación social? ¿Cómo ve usted el proceso en el municipio? Totalmente maravilloso. Nosotros, yo le cuento, ingeniero, que nos vivimos muy orgullosos de haber logrado esto. ¿Por qué? Porque muchos municipios, lo voy a contar, muchos municipios de Antioquia no hacen esta parte. Yo creo que Envigado es el único, en el departamento que está haciendo esta labor. Hay algunos que hacen otros tipos de contratos, estamos hablando de otro tipo de contratación, porque es que hay muchos tipos de contratos. Hay convenios, hay contratación social, hay contratación directa, hay contratación de... Pero en este sentido, de lo que es por ley 1551, de convenios solidarios, Envigado está marcando la pauta en este momento en el departamento de Antioquia. Para mí ha sido un éxito. Vivimos muy felices, muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Yo creo que ya para el año entrante, pues las cosas se podrán venir mucho mejor, porque de todas maneras sabemos que ya inicia un proceso, un nuevo alcalde, ya empieza un nuevo presupuesto. Y de todas maneras, la idea es continuar. Vamos a mirar a ver quién llega a manejar la alcaldía y vamos a estar muy atentos, porque ese programa nosotros seguiremos insistiendo para que no se termine nunca. Sí, yo creo que realmente ustedes como comunidad son los que tienen que fortalecer el programa de manera que cuando llegue un nuevo dirigente, pues le den continuidad. Eso es bastante importante. Por eso no es solo de líderes, sino de toda la comunidad apoyando el programa. No, realmente sí. Nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos y ahí es donde nosotros venimos ahora preocupados, porque los procesos no se pueden parar. Ustedes saben que estas situaciones hay que estar muy atentos ahora, más que nunca, porque este es un logro que ASO Comunal Envigado arrancó. Es un logro que ASO Comunal Envigado inició y que también debemos de continuarlo. Claro que es como todo, la voluntad política de los alcaldes es muy importante ahí en eso. Pero vamos a continuar, ingeniero, de todas maneras decirle a nuestros televidentes que todo lo que hagamos lo vamos a compartir con ustedes. Quien ustedes también tengan, nos pueden escribir por las redes para que los invitemos al programa, que con mucho gusto lo hacemos, para que vengan y compartan con nosotros experiencias, pero experiencias significativas, experiencias buenas, donde nosotros podamos contarle a todos nuestros comunales del Valle de Aburrá, qué venimos haciendo, qué venimos ejecutando, qué no hemos hecho también y por qué no lo hemos hecho. Desde el principio del programa lo veníamos diciendo. Es necesario que las juntas de dirección comunal se organice. Es necesario que las juntas de dirección comunal se cualifiquen, se capaciten, se preparen para este tipo de contratación, porque no nos vayan a acoger a nosotros mal parados en un momento dado, cuando realmente ya tenemos que tener todo muy preparado. Yo invito muy especialmente desde este programa, tertulia comunal, a todos esos líderes para que empiecen a actualizar sus estatutos, para que empiecen a organizar sus comisiones empresariales. Las juntas de dirección comunal no pueden seguir existiendo de papel o solamente de rifas y empanadas, de bingos, no. Tenemos que generar empresa, tenemos que crear empresa y esta es la finalidad de este programa que iniciamos desde hace ocho días, el tertulia comunal, para que ustedes, todos los que nos escuchan, vayamos cambiando ese chip de no tener que seguir pendientes de qué nos dan o qué no nos dan. De todas maneras, a nosotros quedamos muy invitados. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con ustedes. Gracias. Gracias. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba frutos bahía solano. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31, sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, también hay que darle un agradecimiento muy especial a todos aquellos que nos siguen por redes sociales, por Vivo de Producciones, por Facebook, los que están en directo conectados desde Telénvigado, para nosotros poder decirle a ustedes muchas gracias a todos por seguirnos y que de todas maneras vamos a continuar con este proceso. No es fácil arrancar, pero igual nosotros vamos a continuar y vamos a tratar de hacer lo posible porque darle en un espacio un saludo muy especial a todos estos seguidores que tenemos en las redes sociales, porque la verdad, sí, gracias a ustedes, esto nos ayuda, esto nos hace grandes y la idea es ir mejorando. Ahí me disculpan que no alcance ahorita a enviarles los mensajes a todos y cada uno de ustedes, pero les vamos a responder una vez terminemos aquí la producción. y lo importante es eso, que el mensaje que Tertulia Comunal quiere llevarle a todos es compartir todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha hecho con el trabajo comunal, con la institucionalidad, con todos y cada uno de los personajes que hacen parte de los municipios, de las Secretarías de Obras Públicas, de las Alcaldías Municipales, de las Secretarías de Participación, de las Secretarías de Desarrollo Social, donde podemos lograr muchas cosas siempre y cuando estemos juntos, siempre y cuando estemos unidos. Y yo continuo con la parte importante, ingeniero, y es que hemos tenido muchas dificultades porque hay juntas de acción comunal que en el momento no han actualizado sus estatutos, todavía tienen estatutos viejísimos. Entonces eso les da un problema para la contratación, porque si no, si su capacidad que está autorizado, porque recuerden que en la parte de los estatutos hay una parte donde dice que el representante legal tiene hasta cierto tope de gastos y cierto tope de contratación. Igual pasa cuando ya se le pasa al presidente con la Junta Directiva y cuando ya supera el tope de la Junta Directiva hay que ir a llevarlo a Asamblea General, que es donde ya recibimos la autorización para hacer todo este tipo de obras. Por eso es importante lo que el ingeniero Sebastián decía ahorita, darle a conocer a la comunidad, todo este tipo de cosas que pasan para que podamos ir adelante. Yo creo que una de las cosas más valiosas que usted dice es que con este programa se ha logrado sacar como a la Junta de Acción Comunal de lo que estaban acostumbrados, que usted lo dice, pues como bingos y cosas de barro muy sencillas, a unos temas que les implica poner mayor atención en el tema jurídico, cierto. Al inicio, hace varios años, pues una de las dificultades que usted me preguntaba, una de las dificultades que teníamos era precisamente eso, los estatutos y la manera como estaban conformadas las Juntas de Acción Comunal era un tema de papel que a veces los mismos líderes no sabían que había ahí. Entonces ya hoy podemos ver unos líderes mucho más conscientes de lo que son esos estatutos, los han actualizado, se han pegado más a las normas, están mucho más pendientes de esa vigencia que tienen, qué tanto pueden estar autorizados para contratar, porque realmente la contratación y el monto de contratación que tiene la Junta de Acción Comunal y los representantes legales se los da, es la asamblea. Entonces yo creo que ha cambiado bastante y hemos mejorado mucho en eso, e incluso podría llegar a un punto donde la contratación social no fuera solo de obra, cierto, hay muchas otras cosas que ustedes como Juntas de Acción Comunal podrían llegar a contratar. Lo que tienen es que organizarse y mejorar y proponerle eso al próximo alcalde ya, porque ya pues vamos desde salida, entonces sería como que ustedes se organicen al próximo alcalde, le puedan plantear qué es lo que ustedes creen que pueden contratar adicional, pero sí estar muy pendientes de cómo están jurídicamente, cierto. Sí, ingeniero, usted acaba de decir algo muy bello, algo muy importante. Mire que este remesón que tuvimos nosotros de la contratación social obligó a todas las Juntas a tener que actualizar los estatutos, sobre todo en esa parte, porque todavía no hemos terminado pues de hacer el proceso, ustedes saben que ya llegó una nueva ley, la ley 2166 del 18 de diciembre del 2021, y que tenemos que trabajarle mucho a esos procesos de actualización de estatutos. Desafortunadamente no ha salido el decreto reglamentario, porque la ley trajo demasiados vacíos, pero mire que dentro de esos vacíos y dentro de esas cosas que trae, uno de los trabajos que hizo la Junta de Atención Comunal del municipio de Envigado fue ese, actualizarse, sí o sí tenían que hacerlo, porque muchas no les daban para contratar, recuerden que el monto mínimo, por ejemplo, ahora es 69 millones, eso todavía está más alto, lo mínimo, el salario, pues la contratación por mínima cuantía, yo creo que está en 69 millones, pero como este año ya se estaba terminando presupuesto, como este año ya estábamos prácticamente raspando la olla, entonces me pareció muy acertado lo que ustedes comentó al principio, de si presentaron 27 juntas y solo había presupuesto para 23 o 24, pues hombre no, recortaron a unos para poderle nivelar la parte a los otros, y donde todas las 27 juntas salieron ganadoras, porque eso es la realidad, se hizo una equidad ahí muy grande en ese sentido, entonces eso es importante y es vital, mire que todos estos procesos también enriquecen el trabajo comunal. Sí, nosotros ahí lo que estábamos buscando era como un punto medio, cierto, porque también si terminábamos distribuyendo esos 650 millones de pesos en todos, pues al final iba a ser tan poco el recurso que no iba a ser de tan buen impacto, lo que hicimos fue como generar unos criterios de evaluación a las propuestas, para viabilizarlas y contratar lo que nosotros considerábamos que era un mínimo de tener un buen impacto, entonces ni mucho, mucho, como darle mucho recurso a unas pocas, ni dividirlo en tantas. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa en el día de hoy, un agradecimiento más a la Vivo Producciones, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en el día de hoy, muchísimas gracias, feliz tarde para todos. ¡Gracias!